La Asociación Cultural de Mujeres Ántares volvía a convertirse en la anfitriona de un nuevo acto cultural con la presentación del libro Los Ángeles de la Ira, de la escritora manzanareña Juana Pines Maeso. El Museo El Pósito acogió esta presentación hasta la que acudieron numerosas personas que quisieron conocer más en profundidad esta obra, con la que la escritora se alzaba ganadora del Premio Provincia de Guadalajara de Narrativa 2021, convocado por la Diputación Provincial. Un libro que narra la historia de Carmela, quien de niña sufrió experiencias que no había podido superar, entre ellas la de ver morir a su madre a los ocho años. Malos recuerdos con los que había pasado toda la vida escondiéndose de sí misma y que le hacían sentirse culpable, y algo ante lo que a punto de cumplir los 50, toca fondo y decide saldar cuentas con su pasado. Una sinopsis muy interesante para un libro que ha cultivado a la crítica y que en su momento llamó la atención del jurado de ese premio de narrativa que lo hizo sobresalir entre las más de 130 obras presentadas. De hecho, para Pines este galardón no es nuevo, en tanto que ya se hizo con él en 2011 y se suma a los más de 200 premios de carácter nacional e internacional que lleva en su carrera. Con el acompañamiento de la presidenta de Antares, Manoli Sánchez, y del también escritor y poeta Alfredo Jesús Sánchez, que actuó como presentador del acto, Pines fue la que protagonizó este evento, con el que una vez más este colectivo femenino Los Ángeles de la Ira ya está disponible en los habituales canales de distribución física y digital.